Música Mira quien esta ahi El tanque Vamos, vamos, vamos No, no le pegues Deje peguele Estoy huyendo Bueno pues porque entro el tanque Entro el tanque no Para que huyeran Yo no inicie Pero si el guarden era una sombra Pero si ya estaban peleando Ya estaban peleando man El guarden era una sombra El guarden era una sombra El guarden era una sombra Chucha, yo voy a que empiezo a daina Ok Y Y Y Y Y